Autoridades de la Comunidad de Guadalupe y Scotla, municipio de Chautempan, dieron a conocer que el tianguis guadalupano que tradicionalmente se instalaba a fin de año, queda suspendido ante COVID-19. El presidente de Comunidad, Crispín Pluma, explicó que esta medida permitirá evitar aglomeraciones. En días pasados tuvimos una reunión con los dirigentes del tianguis guadalupano, entonces hablamos y tocamos ese punto, que no era conveniente poner el tianguis en esta temporada, no se va a quitar, sino que se va a descansar este año. Entonces por medidas sanitarias y por medida de todos nosotros, decidimos que no se ponga en estas fechas el tianguis. Adicional a esto, en la comunidad han reforzado las medidas preventivas de higiene y salud En las medidas que tomamos, ve que tomamos medidas que no salieran la gente, les invitamos y pues gracias a la gente que obedeció y todo, se calmaron las situaciones de la pandemia. Ahorita llevamos aproximadamente 20 días ya sin ningún fallecimiento de COVID. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.